Yo soy Verónica del Olmo, creadora de la marca Oh Jabón, y en el vídeo de hoy te voy a traer un jabón muy especial, ya que es un jabón elaborado con los ingredientes que te voy a presentar ahora, con una manteca que probablemente no conozcas, y además donde vamos a utilizar la técnica del marmoleado. Bien, habitualmente yo siempre utilizo aceite de coco para la elaboración de todos mis jabones, y es que el aceite de coco, pues como sabéis, es uno de los básicos y de los imprescindibles para hacer jabones, ya que aporta muchísima espuma y dureza al jabón. Bien, pues yo me planteé intentar sustituir este aceite de coco por otro ingrediente, digo, porque parecía como un imprescindible, y lo conseguí. Encontré una manteca que te voy a presentar ahora, que es esta de aquí, que tiene unas características muy similares al aceite de coco, y es, atención, la manteca de Murumuru, y es una manteca muy interesante, ya que al igual que el aceite de coco, tiene una elevada cantidad en ácido láurico, lo que le confiere pues estas propiedades antibactericidas y antiinflamatorias. Y a la hora de hacer el jabón, pues también te va a aportar espuma y mucha dureza. Es, como te comento, bastante parecida al aceite de coco en las propiedades que va a aportar al jabón. Y después también es una manteca que es sólida a temperatura ambiente, pero así como el aceite de coco, pues más o menos a 20-25 grados ya se hace líquida, este vamos a tener que calentarlo y que darle unas vueltas en el microondas, esta manteca de Murumuru, ya que funde a unos 35 grados, 35-40 aproximadamente. Y también para hacer el jabón como ingrediente principal vamos a tener el carbón activado, que es un carbón vegetal con unas propiedades limpiadoras muy potentes, con lo cual pues se va a venir muy bien si tienes acné o para eliminar estas impurezas de la piel, mejorar el aspecto de los puntos negros, etc. Y es un carbón que es tan potente, ya que ha sido tratado con oxígeno. Entonces de esta forma lo convierten en un material mucho más poroso y con mucha más capacidad para atraer las toxinas. Y ahora vamos al lío, vamos a preparar el jabón y espero que el resultado te encante, que lo vamos a ver por supuesto al final del vídeo. Y vamos a comenzar, para preparar el jabón vamos a comenzar preparando la lejía, para lo que vamos a necesitar el agua destilada y el hidróxido de sodio. De agua vamos a necesitar 225 gramos, que si es agua destilada pues muchísimo mejor, porque luego la lejía te va a quedar muchísimo más transparente, muchísimo más fina. Os recuerdo por supuesto las medidas de seguridad en esta fase, que son muy importantes, utilizar los guantes, la mascarilla, FPP3 y por supuesto las gafas de seguridad imprescindibles siempre. A ver, 225 gramos. Esto ya lo tenemos y ahora en otro recipiente por separado vamos a pesar el hidróxido de sodio, que vamos a necesitar 92 gramos. Y a continuación, muy poco a poco, lo que vamos a hacer es ir añadiendo la sosa cáustica sobre el agua, el hidróxido de sodio sobre el agua. El agua recuerda que siempre tiene que estar fría. Bien, ahora que esto ya está perfectamente disuelto, lo voy a llevar a un lugar seguro, fuera de la mesa y voy a esperar a que se enfríe un poquito y a que baje la temperatura. Y ahora en esta segunda parte lo que vamos a hacer ya es ir pesando las grasas, que vamos a necesitar en primer lugar manteca de cacao. Voy a utilizar manteca de cacao, 68 gramos. Y esto ya lo voy a poner a fundir para que se vaya derritiendo. Y aquí tengo la manteca de murumuru, que lo que voy a necesitar son 137 gramos. Esta manteca es muy dura, entonces no la voy a poder sacar del frasco, así que la voy a derretir un poquito primero al baño, ahí al microondas, perdón. Le voy a dar unas vueltas para que se caliente y poder sacarla de aquí del envase. Vale, pues ya la tengo un poco fundida y bastante más blandita, a ver si la podemos sacar de aquí. La manteca de cacao ya se ha derretido también. Y ahora voy a necesitar de manteca de murumuru, 137 gramos. De acuerdo, y esto voy a acabar de fundirlo también. Esto ya lo tengo listo y ahora me queda por pesar el aceite de oliva y el aceite de ricino. De aceite de ricino voy a necesitar 65 gramos y del aceite de oliva, que ya es el último aceite que me queda por pesar. Voy a necesitar 410 gramos. De acuerdo, pues esta parte también ya estaría lista, así que voy a buscar la sosa cáustica, la lejía. Ahora vamos a ir poco a poco añadiendo la lejía sobre las grasas, sobre el aceite. Y recuerda otra vez obligatorio las gafas de seguridad. Aquí ya la mascarilla en esta fase ya no es necesaria porque ya la sosa cáustica ya no emite vapores, pero los guantes y las gafas sí que son obligatorias durante todo el proceso de hacer jabón. Voy a usar ahora en este punto un poquito la batidora y me interesa dejar una traza ligera, ya que voy a dividir la masa en dos y a una parte le voy a añadir el carbón activado. De momento lo dejo así para asegurarme que después no se me espese demasiado y poder trabajar bien. Si es necesario luego volveré a utilizar la batidora. Y ahora aquí ya le voy a añadir los aceites esenciales que vamos a utilizar aceite esencial de geranio y de lavanda. Esta combinación pues hace una combinación floral que a mí me gusta muchísimo. Y de aceite esencial de lavanda prácticamente voy a añadir todo el frasco. Estos son 15 mililitros. Y de geranio como tiene una nota mucho más subida, mucho más fuerte, mucho más intensa, no voy a añadirlo entero. Voy a añadir unos 7 ó 8 quizá la mitad de mililitros. Ahora aquí voy a separar 300 gramos. Y aquí le voy a añadir una cucharadita de carbón activado, carbón vegetal activado, que como te he comentado antes, pues tiene unas propiedades purificantes muy interesantes y limpiadoras y nos van a ayudar pues a eliminar las impurezas de la piel. Añadir un par de cucharaditas que serían 5 gramos. Voy a espesar un poquito más esta traza que está demasiado ligera para que después no se me separen las fases. Ahora ya me gusta más el punto que ha cogido. Y ahora para la decoración final lo que voy a hacer es añadir este jabón de carbón activado aquí sobre la otra pasta de jabón. Simplemente lo remuevo así un poquito y ahora ya lo voy a moldar para que después se vea pues como esta forma de marmoleado. De acuerdo, y así voy a dejar el jabón, ya lo voy a dejar reposar, lo voy a tapar y en 48 horas, 24, 48 horas, veré cómo está, si ya se puede desmoldar y cortar. De acuerdo, ya tengo aquí el jabón, ya han pasado 48 horas y ahora ya lo he desmoldado, ya le he quitado el forro que tenía del molde de madera y ahora ya lo vamos a cortar y ver cómo ha quedado por dentro. Ahora ya lo voy a ponerlo. Y ahora ya lo voy a hacer. A ver, sorpresa, siempre es una sorpresa a ver cómo han quedado por dentro los jabones. Y huelen muy bien, realmente esta combinación que hemos hecho de lavanda y geranio queda muy bien para tus jabones, tiene un aroma floral muy interesante. Y bien, como ves han quedado todos con este efecto marmoleado por dentro, con el carbón activado como predominante ya que el negro siempre va a tener mucha más dominancia sobre el color del jabón. El carbón activado es un color que queda muy intenso siempre evidentemente al ser un color negro. Bien, ya tenemos aquí los jabones cortados acabados, has hecho un gran trabajo, espero que a ti también te haya quedado genial esta técnica del marmoleado porque es muy sencilla de realizar. Y bien, ahora pues como siempre queda esperar, esperar unos 30 días más o menos, como mínimo, mínimo imprescindible. Si esperas 45 pues mucho mejor, pero por lo menos esperar 30 días a que el pH del jabón baje y además a que el agua, el exceso de agua que tiene la pastilla se evapore así pues se quede una pastilla un poco más dura. Bien, pues llegó la hora de la verdad, estos jabones ya tienen unos 30 días más o menos de curación, así que vamos a ver el nivel de espuma que hacen. De momento es una espuma bastante lenta, o sea, sí que hacen espuma, ya se ve, pero es una espuma bastante lenta. Los jabones siempre de carbón activados siempre nos van a manchar un poquito y nos van a colorear la espuma y bueno, pues bastante bien, fíjate ya qué cantidad de espuma estamos teniendo. Fíjate. Así que pues yo creo que este jabón está totalmente aprobado. Fíjate qué cantidad de espuma también nos está dejando en el agua. Así que sí, también es una buena fórmula y una buena receta para tus jabones. Si alguna vez se te ocurre sustituir el aceite de coco, pues ya sabes que la manteca de murumuru pues es una muy buena opción.